La imprenta trabaja toda la madrugada. La información no puede esperar para que los ejemplares de The Mixteca Times estén listos. En total, 3 mil periódicos que llegan a los puestos de la Mixteca poblana. Les gusta que se enteren de lo que pasa aquí. The Mixteca Times nació hace una década en Izúcar de Matamoros, Puebla. Edición del día de hoy de Mixteca Times. Rafael Hoyos es el fundador y explica que en la región mixteca poblana el 90% de las familias tiene algún miembro que emigró a Estados Unidos. Por eso en sus páginas incluye información de paisanos que lograron el sueño americano. Hay una demanda informativa por parte de los paisanos migrantes. Pero también se informa sobre los acontecimientos en México. Y en tiempo real, la información se sigue en Estados Unidos por medio de un programa que se transmite por redes sociales. Vincularnos lo que pasa allá en Estados Unidos, pero también lo que pasa acá. Y ese vínculo lo entiende mejor que nadie Gerardo. Hace 23 años sus padres y hermanos emigraron. Desde entonces no los ve. Es que a mí me motivan. Mi madre, mi padre son mis principales fans. Tengo esa comunicación con ellos todos los días a través de mis programas. Aunque el periódico se imprime en Izúcar de Matamoros, se distribuye por carretera a casi 80 municipios, muchos de ellos de difícil acceso en la zona conocida como la Mixteca Poblana. Este medio local sobrevive por una razón. Es un lazo que los poblanos migrantes conservan con la tierra que los vio nacer, partir y a la que anhelan algún día volver. En Puebla, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!